Nueva controversia entre el Ministerio de la Defensa y la Fiscalía General de la Nación en esta ocasión por el supuesto plan del ELN para asesinar al fiscal Francisco Barbosa. En las últimas horas el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, se pronunció sobre este caso. Pues hay que mencionar que había dado poca información el ministro sobre este supuesto plan. Pues ha desmentido el ministro de la Defensa que el Ejército haya tenido engavetada la información sobre el plan para asesinar al fiscal Barbosa, a la senadora María Fernanda Cabal y también al excomandante del Ejército, el general en retiro Eduardo Zapatero. A través de un comunicado de prensa, el ministro de la Defensa señaló que hasta el día 4 de agosto de este año, fecha en la que el Ejército tuvo acceso a la información sobre la posible intención de un atentado contra las personas mencionadas. Ni este ni ningún otro organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las intenciones señaladas en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación. Pues de esta manera, el ministro se pronunció sobre ese supuesto plan y también señaló que la Unidad de Análisis Financiero de Colombia, la UIAF, pues no tenía conocimiento o información financiera relacionada con un posible atentado contra las personas antes mencionadas. Se concluye que hasta el día 4 de agosto de 2023, fecha en que el Ejército Nacional tuvo acceso a la información sobre la posible intención de atentado contra los mencionados ciudadanos, ni este ni ningún otro organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las intenciones señaladas en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación. Se pudo confirmar que una vez verificados los registros que poseen los organismos de inteligencia, la fuente que suministró la información a la Fiscalía General de la Nación, se trataría de la misma que entregó los datos al Ejército Nacional. Además, dijo el ministro de la Defensa que se pudo comprobar que ningún organismo que integra a la comunidad de inteligencia en desarrollo de sus labores propias manifestó haber tenido información adicional a la existencia de la mencionada intención terrorista por parte del ELN en contra de Barbosa, Cabal y Zapateiro. Se pudo constatar que ningún organismo de inteligencia ha tenido información adicional a la relacionada en el comunicado de la Fiscalía General de la Nación. Se determinó que la UIAF no tiene información financiera relacionada con un posible atentado contra las personas antes mencionadas. También dijo el ministro de la Defensa que ninguna agencia o organismo de inteligencia colombiano recibió información de agencias de inteligencia extranjeras en relación con ese posible plan para atentar en contra de los altos funcionarios, la senadora y el excomandante del Ejército. Pues hay que ha plasmada nuevamente una controversia entre el Ministerio de la Defensa y la Fiscalía General de la Nación por este supuesto plan para atentar en contra del fiscal Barbosa, la senadora Cabal y el excomandante del Ejército, el general en retiro Zapateiro. No se les olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales y para más información en Semana.com.